¿Qué tal mis amigos de la fábrica de creatividad? El día de hoy vamos a hablar sobre las listas personalizadas dentro de Excel que es una herramienta bastante útil en el momento que yo pueda seleccionar el contenido que tengo desde un origen de datos y que ese contenido también cambia dependiendo del origen que he seleccionado en la parte superior y que aún así, dependiendo de la carrera que me seleccionen por ejemplo administración y luego contabilidad el costo de esa materia también nos cambia por ejemplo estoy dentro de artes, luego de artes voy a aerografía y el costo cambia, más o menos como un cotizador entonces eso vamos a hacer el día de hoy, las listas personalizadas dependiendo de un origen vamos a ello gracias al auspicio de Ramos y Asociados que nos está patrocinando para estos cursos muy bien, dicho esto nos vamos a descubrir cómo se hace esto voy a crear un nuevo archivo este nuevo archivo pues obviamente tenemos dos hojas voy a eliminar la hoja 3 que no me sirve y luego dentro de la hoja 2 voy a darle la información que va a ser seleccionada por ejemplo las carreras las carreras pues en mi tecnológico hay la carrera de informática hay la carrera de arte hay la carrera de administración de empresas y finalmente hay la carrera de diseño entonces estas van a ser las opciones que le van a aparecer al usuario para que seleccione aquí yo voy a seleccionar todas estas opciones y voy a definir un rango ¿cómo defino un rango? pues seleccionando las opciones yendo aquí a donde dice C4 o cuadro de nombres y en este caso le voy a poner carreras este rango que está aquí se llama carreras lo puedo hacer así o también me puedo ir a datos sombrear toda esta parte de aquí y después decirle que esto sea un origen de datos bien ya teniendo este rango me voy a ir a la hoja 1 que es la hoja del usuario y voy a poner por ejemplo carrera que es donde el usuario va a seleccionar uno de los problemas que tenemos a la hora de de usar unos formularios es que la mayoría de personas pues tienen diferentes criterios al llenar la verdad y por ejemplo si le digo que llene informática algunos pondrán así otros pondrán así y otros pondrán así ustedes saben que ninguna de estas tres son iguales y que al momento de hacer las tablas dinámicas estos datos van a estar errados a pesar de que es uno mismo informática en mis tablas dinámicas me van a aparecer tres rubros distintos por lo tanto no me va a servir esa información entonces lo que yo debo hacer es controlar al usuario que ingresa dándole una lista para que se despliegue y a la vez seleccione un valor eso lo hago en datos validación de datos se me abre esta pequeña ventana y dentro de criterio de evaluación permitir doy un clic y le pongo lista lista luego me dice el origen así que tengo que ir a origen y al rango carreras si se dan cuenta miren que han puesto igual carreras eso es todo aceptar y ya tengo las carreras ok ya está ahora le doy que seleccione pues simple y llanamente la carrera que él necesita esa información se va a sacar y esta selección va a depender de la información que está acá así ya le limito al usuario de ingresar inf o ad o diferentes datos sino que le digo a escoger ahora lo más interesante de esto es que yo puedo hacer que esa lista que haya sido seleccionada en la parte superior sea dependiente que quiere decir que si me selecciono informática me salgan las materias o perdón impuesto Marte me salgan las materias de esa carrera por ejemplo si me seleccionan informática debería salirme programación base de datos entre otras si me seleccionan administración contabilidad marketing si me seleccionan arte illustrator dibujo y si me seleccionan diseño after effects photoshop etc entonces vamos a hacer ese tipo de cosas dentro de la hoja 2 yo voy a comenzar a poner mis materias por ejemplo en informática yo voy a poner programación base de datos hardware dentro de arte voy a poner dibujo ilustraciones aerografía dentro de administración voy a poner contabilidad marketing y finalmente otra que se me ocurra dentro de administración podría ser economía dentro de diseño voy a poner photoshop voy a poner illustrator y voy a poner cinema ok esas son las materias que yo voy a ver muy bien ahora observen lo siguiente este se llama informática por lo tanto este rango que está aquí yo le voy a denominar informática este rango que está acá le voy a llamar arte este rango que está aquí le voy a poner administración igualito tiene que ser igualito y esto que está acá le voy a poner diseño entonces el rango es igualito a la información en la parte superior muy bien lo siguiente que vamos a hacer es ir a hoja 1 que es acuérdense que es la hoja que el usuario me está seleccionando para que aparezcan aquí los datos recordemos que tenemos que ir a validación de datos decir que esto sea una lista pero el origen ya va a cambiar vamos a poner una fórmula que se llama indirecto indirecto abro paréntesis que valor el valor que se está seleccionando el usuario previamente es decir c3 y enter ok entonces ahora si yo selecciono informática acá me viene en programación base de datos y hardware si yo selecciono arte acá dibujo ilustraciones y aerografía si yo selecciono administración contabilidad marketing y economía entonces así obtengo una lista desplegable o una lista personalizada dependiendo de lo que me están seleccionando en la parte superior ahora para hacerlo más interesante lo que vamos a hacer es que cuando seleccionen la carrera la materia me venga el costo de esa materia ok ahí tenemos el costo y lo que va a aparecer es cuando yo escoja informática programación el costo referente a esta materia de esta carrera muy bien vamos a hacerlo para lo cual yo voy a ir a la parte de mi información voy a ponerle a esta hoja información aunque ahorita no debería cambiarla mejor no la va a cambiar la vamos a poner ahí y voy a poner las materias control c control c control c y control c ahí tengo todas las materias ahora voy a proceder a ponerle el valor de esas materias programación por ejemplo valdrá 250 dólares y así con cada materia muy bien ya tenemos la materia y ya tenemos el valor correspondiente de esa materia lo que nos falta es ir acá poner nuestra fórmula buscar b recuerden que buscar b es la fórmula que me permite encontrar un resultado en una matriz o en un rango determinado y ustedes se perdieron esto de buscar b lo pueden ver en el artículo que está apareciendo en la parte inferior que semanas atrás lo había publicado en todo caso ahorita voy a usar buscar b no me voy a enfocar ok en este caso no tengo buscar b así que puedo hacer consultar b es la misma en realidad la misma opción solo que dependiendo de las de las versiones del excel pues tengo consulta b o buscar b en este caso consulta b me dice el valor buscado tengo que poner la materia punto y coma en mi versión puede ser que ustedes tengan coma luego la matriz a buscar así que la matriz es esta el indicador de columna que yo quiero regresar es decir el precio y que sea una coincidencia exacta por lo tanto falso enter y ahí está 250 programación si vamos acá sabemos que informática le pertenece a programación y programación 250 voy a escoger por ejemplo contabilidad y me debería salir 120 así que voy a la carrera administración a la materia contabilidad y el precio 120 voy a escoger otra por ejemplo arte y voy a poner aerografía y el precio es 80 muy bien amigos entonces de esa manera yo puedo tener listas definidas o personalizadas de tal manera de que no le doy la opción al usuario de digitar sino de seleccionar y aparte de eso hemos aprendido a que puedo tener dos listas seleccionadas y que la una dependa del valor que he seleccionado de la otra y aún así hemos podido crear una consulta a través de cuánto traiga un valor de que traiga un valor dependiendo del valor seleccionado en este caso me puede servir para un cotizador el modelo el modelo de un de una computadora dependiendo de las características él me va comenzando a sumar el precio final muy bien amigos espero que este video les haya servido y que me dejen algunos comentarios si se entendió si no se entendió si tienen alguna pregunta recuerden que estamos para servirles los cursos de excel en forma presencial está en la página web www.gruporramosyasociados.com para que vean los horarios disponibles y si no pueden ir de forma presencial pues también tenemos los cursos en línea a través de la plataforma Udemy que también encuentran acá los links entonces hasta el próximo video suscríbanse a mi canal y también déjenme saber qué necesitan para aprender hasta luego